Por cierto, se van a atender con oportuna los daños a carreteras naturales, se estarán atendiendo en todo el estado de Veracruz. Maquinaria de Veracruz, Maver contará con equipo y herramienta más cerca de los municipios del estado para hacer frente de manera oportuna a las necesidades en materia de caminos y carreteras que resulten dañadas por contingencias naturales. Vamos a crear próximamente aquí en el norte del estado, vamos a tener una superintendencia zona norte, en el sur, para estar más cerca y darle respuestas rápidas, poner una respuesta rápida a cualquier situación, poder coordinarnos con la gente. En coordinación con diputados locales de los diferentes distritos y con los alcaldes electos que entran en funciones a partir de enero, se hace un balance para continuar con los trabajos en caminos y carreteras que están más averiadas en el norte, centro y sur del estado. Hay muchos accesos por las lluvias que pasaron y que no entraron al programa de Fonden, y bueno, ahí tenemos que entrar nosotros con un programa del estado. En la zona norte de las carreteras Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Castillo de Teallo y la Poza Rica, Casonés, son las que requieren mayor atención debido a que se encuentran en pésimas condiciones. Martín de Jesús García, Noticieros Televisa.